La legendaria presentadora Oprah Winfrey dejó a todos con la boca abierta con su nueva figura. Esto sucedió durante el estreno de la película The Color Purple en la ciudad de Los Ángeles. Aquí la va a ver. Oprah, de 69 años, pues dijo que su pérdida de peso no se debe a una sola cosa, sino a todo lo que ha hecho. Y enfatizó que ha trabajado mucho para alcanzar su meta, que de hecho, ese mismo día había ido al gimnasio. Claro que hay quienes sospechan que se operó o que se está inyectando con Osempic, algo que Oprah descartó recientemente. Recordemos que ella es inversionista en la compañía de dietas Weight Watchers, por lo que quizá por ahí pudo venir su baja de peso.